¡Caro! 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 Bienvenida, buenas noches. Es un placer recibirla, le presento al señor Conan Vick, luchador profesional, a pesar de que no tiene licencia de luchador. Soy luchador, soy luchador. Pero es un placer. ¡Eso es el momento de ella! ¡Eso es el momento de ella! Yo sé que es el momento de ella. ¡Eso es el momento de ella! ¡Eso es el momento de ella! ¡Qué onda! Hace ratito y luego no lo das. ¡Es el momento de cuatro minutos donde ella va a poder hablar! ¡Eso es el momento de ella! Es que ese labio, por eso habla así de repente. ¡Caro, buenas noches! ¡Eso es el momento de ella! Para estarte burlando, quiero recordar… ¡Eso es el conviculó! ¡Quiero! ¡Ven aquí al lado mío! ¡Pónmelo! ¡¡Eh! ¡Productor! cobra mucho por luchar porque tiene que pagarle los que van a luchar con él. Ay, con la calle. No, o sea... Déjala correr, todo México la quiere oír, menos ustedes. Qué bárbaro, gracias a esta canción le abrí un concierto a Joan Sebastián. No es papel corrugado, corroe. Corroe. No se nos está acercando. Te estás haciendo, papá. A partir de... Carolina Condosa y un bajo Godoy. En Instagram. En Instagram. A ver, va. Yo creo... Sí, claro. ¿Ya le parece bien? Claro. País con dinosaurios. ¿Estás orando, Conan?